El mejor consejo que me han dado para ser buen mago, que ya no lo soy, pero bueno, es el actuar mucho. Actuar mucho. Muchísimo. No digáis, no, pues no voy a actuar. No, no. Actuar, actuar, actuar. Cuanto más actúéis, mejor. A mí me hace por tanto actuar que ensayar. Da igual, aunque te salga mal. Actuar. Mucho. Pero donde más se aprende viene el escenario. Y sé vosotros mismos. Yo. ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal!